La sede del Ministerio de Sanidad. Va a dar comienzo el acto de traspaso de la ministra de Sanidad a don José Manuel Miñones Conde. De conformidad con lo dispuesto en los artículos, Miñones, ministro de Sanidad, recibe de doña Carolina Darias. Gracias. 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 Presidenta, ministros, ministras, querido ministro de Sanidad, equipo del Ministerio, representaciones del ámbito de la salud que hoy nos congregan en este hermoso salón de actos Ernest Yuc, medios de comunicación, buenos días y saludos cordiales. Llego el momento de dar el relevo al nuevo ministro con este acto tradicional de traspaso de la cartera ministerial. Es un acto cargado de gran simbolismo que significa dar el testigo a quien ya asume desde hoy las responsabilidades del cargo y a quien le deseo lo mejor, querido José Manuel, en este desempeño para seguir mejorando la vida de la gente, que es la razón de ser de este Gobierno de Progreso. Sabes que me tienes a disposición allí donde estés. También llegó el momento de dar las gracias. Gracias a todo el Gobierno por todo el trabajo compartido durante este tiempo, que como les he dicho no ha sido un tiempo cualquiera. Cuando pasen los años creo que valoraremos aún más lo que hemos hecho entre todos, entre todas. Porque no ha sido fácil, pero ha sido posible. Quiero dar las gracias especialmente al presidente del Gobierno por confiar en mí. Primero como ministra de Política Territorial, para empezar a dar forma entre todos a eso que hemos denominado la cogobernanza y luego como ministra de Sanidad en plena pandemia. Jamás pensé llegar hasta aquí. Ha sido posible, sin duda alguna, por muchas cosas, pero por encima de todo y sobre todo por el que el presidente Sánchez me dio la oportunidad. Mi gratitud para ti, presidente, será siempre inmensa. Gracias también a los ministros y ministras que me han precedido por la labor que han realizado y que hemos dado continuidad. Y otras que hemos impulsado durante esta etapa que te corresponderá a ti, ministro, si lo tienes a bien continuar. Invea, Protonterapia, Minap, IPRA, Presidencia Europea, Estrategias, Planes y todas las acciones que están en marcha. Gracias a los profesionales sanitarios por su compromiso constante, a los colegios profesionales, a la sociedad científica, a las asociaciones de pacientes, a las organizaciones sindicales del ámbito. En definitiva, a todas las entidades y organizaciones con las que hemos compartido proyectos e ilusiones. Y también a quienes integran el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Gracias a los grupos parlamentarios, especialmente a quienes forman la Comisión de Sanidad. Gracias a los medios de comunicación por el trabajo realizado en este tiempo. Y especialmente quiero dar las gracias a quienes han hecho posible el trabajo. A todo este gran equipo del Ministerio de Sanidad, que ahora te va a acompañar a ti y va a estar a disposición para que sigas haciendo el trabajo que hemos hecho. Gracias a cada uno de los miembros de este ministerio, con quienes he compartido muchas cosas. Pero sobre todo he compartido anhelos, preocupaciones, pero especialmente he compartido esperanza y futuro. Singularmente a las personas que han estado más cerca de mí. A ellos, a ellas, gracias. Y mi gratitud por su compromiso y por su entrega. Se me agolpan en este momento muchas vivencias en estos años. Como es imposible nombrarlas todas, me las llevo todas. Hemos sido capaces, entre todos, de manera colectiva, de hacer frente a una pandemia, vacunando a todo un país. Y ahora, llevando a cabo acciones que están contribuyendo a la transformación del Sistema Nacional de Salud. Aportando soluciones y aportando recursos como nunca. Ha sido un honor. Gracias por tanto. Llegó el momento de decir hasta pronto. Llegó el momento de decir hasta siempre.